Durante el desarrollo de una operación militar en el sur de Bolívar por soldados de la 5ª Brigada, se dio con la captura de varios sujetos señalados de pertenecer al ELN. Dentro de los capturados tenemos un sujeto muy importante que alias Jairo Nicanor, es el cuarto cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Este sujeto llevaba ocho años en la estructura armada, había pasado por todo el proceso que pasa este subterrorista, iniciando como guerrillero raso, y posteriormente debido a sus especialidades que adquirió como explosivistas, proselitismo político, logra escalar y logra obtener este cargo dentro de la estructura terrorista y criminal del ELN. Este sujeto estaba sindicado de realizar extorsiones, de haber participado en secuestros y una cosa muy importante, participó dentro de un grupo criminal de esa estructura para el mes de marzo, exactamente el 2 de marzo, en el que fue asesinado un suboficial en un combate que se tuvo contra esta estructura criminal. En este hecho también fue recuperado un menor de edad que fue dejado a disposición del ICBF. También los otros dos individuos, uno de ellos alias Jader, de 22 años de edad, este criminal había ingresado a la organización en el 2015, ese mismo año fue capturado, una vez salió de la cárcel, ingresa nuevamente a la estructura armada y nuevamente es capturado. Esperamos que ya el peso de la justicia caiga sobre este criminal que reincide nuevamente como terrorista en esta estructura armada. Y por último, el sujeto alias Kevin, de 26 años de edad, este sujeto tenía intimidad a la población civil, especialmente allá del municipio de San Pablo y de las diferentes veredas donde hacían su ciudad delictivo. La quinta brigada considera que este es un duro golpe a las estructuras del ELN en el sur de Bolívar.